¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola Marta, hoy 11 de septiembre, el Mariachi Juvenil Primera Clase. Quiere celebrar contigo tu cumpleaños. Esta es Serenata de parte de Javier. Esperamos que la disfrutes junto al Mariachi Juvenil Primera Clase. Hola Marta, hoy 11 de septiembre, el Mariachi Juvenil Primera Clase. Hola Marta, hoy 11 de septiembre, el Mariachi Juvenil Primera Clase. Muerte de aplauso para que se escuchen, señores. Entonces Marta, hola Marta, ¿cómo estás? Nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase. Esta es Serenata de parte de Javier. Y bueno, esperamos que la disfrutes. Y esto dice... ¡Feliz! 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 Fueron unas palabritas aquí de Javier! No, solamente muchas gracias a todos por venir. Era una sorpresa para mi mamá y que la quiero mucho. ¡Feliz! 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 Madre, como te pago tanto amor Dime madre, tú eres tan buena y sé que nunca has de curarme Por eso Dios siempre bendice tu vivir Madre, que sé muy bien que has hecho todo para ayudarme Y para que yo salga siempre adelante Has sido amiga, madre y padre Madre, gracias por darme a mí la vida Y continuar con la vida De amadorar y de velar siempre por mí Madre, sin ti mi vida cabaría Yo sé que Dios no da la vida Yo voy a orar pa' que estés siempre junto a mí Madre, gracias por amarte Madre, gracias por darme a mí la vida Y continuar con la vida De amar, de orar y de velar siempre por mí Madre, sin ti mi vida cabaría Yo sé que Dios no da la vida Yo voy a orar pa' que estés siempre junto a mí Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida Y si algún día te me vas Madre, madre querida Quiero que sepas que nunca te olvidaré Porque tus besos en mi mente Los guardé Y fuerte aplauso para Marta que se escuche Si señores, ahora que sí Seguimos con esto para toda la familia Para que pasen y le den el abracito y el besito De prisa como el viento Van pasando los días y las noches De la infancia llorando Ellos deparas son los cuidados Mientras tú solo seguen las distancias Los sueños, los sueños, los sueños Los sueños, los amigos El colegio y el alma Ya define esos perfiles Y pide el corazón Pronto a cultivar un sueño Vivo un buen buen día En la sierra El lenguaje de la cueva Vuelan los sueños Y la otra etapa del cabido Una bruna mujer Unidos por la fe y la esperanza De estos tantos esfuerzos y desvelos Para que no les salve nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad La 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 Que no se utilizaban Algunos pasos de la vida El frío de la sanidad Golpean los sueños Con mi amor mío Que te pido Golpean los sueños Si llego en la vejez Estás conmigo Que fuerte aplauso para ellos Que se escuchen Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni verso ni mambrosa Quizás tenga una rosa De lo que te quiero contar No encuentro las palabras No encuentro las palabras Ni verso ni mambrosa Que en mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero mander hermosa Y te entrego en una rosa Una vida que me voy a quemar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y te entrego en una rosa Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás viejo Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte el aplauso para ellos Que se escuchen Bueno, Marta ¿Alguna canción Que quieras escuchar? ¿Alguna canción en especial? ¿Qué artista te gusta? ¿Qué artista te gusta? Tenemos canciones De Vicente Fernández De Ana Gabriel ¿Cómo que pierde una estrella? ¿Cómo que pierde una estrella? Claro que sí Listo Vamos con este tema Que dice ¿Cómo quien pierde una estrella? Pensando una canción Si quieres subirle al tuyo Para que Para que No se ve más que Está como pensando No se ve más que Es así Quiero Quiero Lo digo como un lamento Como un grito que el viento Se lleva por donde quiera Quiero Quiero que te oiga mi llanto ¿Cómo me heredas? ¿Cómo me dolió perderte? Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto No sé cómo darme consuelo Para sacarme de adentro Es lo que me está matando allá allá Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y un aplauso fuerte también para el maestro joven Primera clase que se escuche, sí, señores Lo digo como un lamento Como un grito que el viento Se lleva por donde quiera Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se lleva al infinito Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quiero que te oiga mi llano Como me dio perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto No sé cómo darme consuelo Para sacarme de adentro Es lo que me está matando allá allá Ay, ay 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 Fuerte el aplauso Que se escuche Claro que sí Por el amor Por el amor Un poquito a petición de ustedes Pero se van preparando Para que también pasen a bailar Con el mariachi Está bien Está bien ¿Sale? Un aplauso fuerte para ustedes Sabes Sabes Pasar tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes Yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú que me ilumina Mi pequeño talisma Y aún recuerdo esa rutina De dos altas la mañana En los momentos más difíciles Lleguen Nuestra luz se diga Que en nuestro amor ya no hay secretos Sabes todo de los dos Y de esta forma Y de esta forma Nuestros miedos Vuelve Quiero estar contigo Vuelve Ven y calma esta ansiedad Vuelve Sálvame Que muero En esta soledad Que roba El valor A mi vivir Eres tú que me ilumina Y me engaña Sálvame miedos vuelve quiero estar contigo ten mi calma esta ansiedad vuelve y sálvame que muero en esta soledad que roba el valor a mi vida fuerte el aplauso para que la saquen a bailar le invitamos para que la saquen ya que está bien medito aprovechamos que la saca a bailar ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué haces de bachata? por el amor a mi madre voy a dejar la parranca y aunque me digan cobarde a mi no me importa nada mi madrecita llorando me dice que ella no tome la vida se está acabando y temo que me abandone adiós botellas de vino adiós mujeres alegres adiós 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 todos mis amigos adiós los falsos quereres sé que no soy un cualquiera si a mi no soy un cualquiera si a mi me vive si a mi me vive mi madre si no llorita estuviera como la pluma en el aire adiós todos mis amigos adiós los falsos quereres una bollita una bollita y creo que sí que la escuché vamos todos con las palmas lamento que hayas pensado que va a llegar lejos esta aventura perdiste la cordura o qué yo solo vivo el momento y los compromisos no van conmigo contigo no es diferente no es la excepción ¿cómo dice? no te clave no te clave no te clave no te clave yo no quiero compromiso yo soy una vez de paso y me la paso me la paso me la paso disfrutando de la vida bienvenida solo vamos a comprar mis peres más de mi porque yo no doy más que levante la mano ex soltero feliz el que duerme con una y despierta con otra el que vive su casa a la hora que quiere al que no lo regaña al que no te regaña en este lugar el que toma un whisky el que jugó un poquito que levante la mano que levante la mano eso ex soltero feliz muy bien quiere bailar pero no nos deja el marechiloco quiere tomar el marechiloco quiere tomar quiere tomar pero no hay tequila quiere tomar pero no nos brinda me traes un poco loco un poquititito loco estoy adivinando que quieres y pa' cuándo y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco fuerte de aplauso para mariachis y señores y ahora invitamos aquí a los trompetistas para ver el show de mariachis que venía en primera clase esto dice vamos todos con las palmitas pa 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 eso sí señores y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco que me he vuelto un fuerte aplauso para el mariachis que venía un aplauso esto Marta de parte del mariachis con en primera clase te queremos hacer entrega de este recordatorio de este también esperando que hayas disfrutado esta serenata que sigas cumpliendo muchos muchos años más y un último tema que quieran escuchar amor eterno claro que sí pero son muy tristes ¿siguras? esas son tristes vale esa es la que yo les estaba hablando es genial pa 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 así era ¿siguras? ¿siguras? ahí está llenito espérenme que hay jazz jazz chape la otra aplauso Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por vos Me pido en el espejo y me arroslo El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Por siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar en el miedo al que despierta De tanto que duele que ahora que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran borrado nunca Y estar mirando amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir grabándonos ¡Qué fuerte un aplauso para ustedes! Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Ya que tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de amor Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirando amor eterno 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 Y oración Y estar mirando amor eterno Sin embargo Sin Landing Hasta la próxima Nada Ahora en las redes sociales en Facebook y YouTube y se va a favor de la chica de primera clase nos encantaría girarnos pero no se están esperando por esta reunión gracias por la invitación y hasta una próxima a Juntadía ¡Felicidades! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimera clase para que vean nuestras fotos nuestros videos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram como mariachijuvenilprimera clase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga ¡Ya llegó primera clase! ¡Venimos a celebrar! ¡Con familiares y amigos! No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenilprimera en Facebook en YouTube y en Instagram ¡Venimos a cantar! ¡Queremos verte contenta! ¡Vamos todos a bailar! ¡Mariachijuvenilprimera clase te invita a disfrutar! ¡Queremos verte contenta! ¡Vamos todos a bailar! ¡Mariachijuvenilprimera clase te invita a disfrutar!